Una red dedicada a la falsificación y distribución de medicina fue desarticulada. En total son 10 las personas detenidas por las forzas de seguridad. Luego de meses de investigación, la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público desmanteló una estructura que se dedicaba a la falsificación de medicamentos para su distribución y venta en las farmacias guatemaltecas. Según se determinó, no cumplían con los requisitos de caridad internacional de los componentes para la fabricación. Se dedican a la elaboración, tanto del producto medicinal falso como de los empaques, la comercialización y la distribución fuera del territorio nacional, en México y en Centroamérica. La medicina que ellos fabricaban no contiene el elemento activo que es el que cura, sino lo hacen en una combinación química que no permite a quien se encuentre enfermo recibir el tratamiento adecuado que se esperaría. Más de 50 allanamientos permitieron la captura de 10 personas. Aún hay órdenes de captura por ejecutar, pues se identificaron 28 farmacias que comercializaban los productos. Se habían sido emitidas 10 órdenes de captura de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 6, hay 4 pendientes y en los diferentes allanamientos que se hicieron precisamente ubicando tanto la fabricación como el empaquetado, se hicieron 4 capturas más en flagrancia. La prueba del medicamento en laboratorios de Inasif y de productores originales del medicamento determinó la falsedad del mismo y según el Ministerio Público, en el país operan unas 3 estructuras similares que se dedican a la producción ilícita de medicinas. Fabián Galindo, Azteca Noticias. Bueno, diputados del Parlamento Centroamericano y representantes de la sociedad civil, iglesias, académicos y comunidad de migrantes, se reunieron en Washington como parte del foro Migración, Desarrollo e Integración, en el que analizan temas de derechos laborales, acceso a servicios para los migrantes centroamericanos, en favor de la aprobación de la reforma migratoria.